Sé que seguramente ustedes se están preguntando, oye Serge, ¿y cómo es la comida? Pues vean, por ahí, eso es espagueti. Amigos míos, bienvenidos a la NASA. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy estamos empezando un video nuevo. Como ustedes ya lo saben, estamos de tour aquí en Estados Unidos. Parece que tenemos una banda de rock y está teniendo un tour por todas las ciudades de Estados Unidos. Así es que en cada ciudad hay que conocer cosas totalmente nuevas. Y es por eso que el día de hoy que nos encontramos en Houston, vamos a conocer la NASA. Muchachos, lo primero que podemos observar entrando a la NASA son muchos niños. Exactamente, ya que pues este es digamos un museo, hay muchos, muchos niños. Así es que el día de hoy, pequeñines, yo seré el profesor full. Les voy a dar un pequeño tour, un pequeño recorrido, donde probablemente en este video vamos a conocer datos bastante interesantes. Cosas que normalmente no vemos todos los días. Vean nada más, tenemos muchas, muchas reliquias de astronautas que en su momento llegaron a utilizar. Como guantes, calzado, obviamente la vestimenta que llegaron a utilizar algunos astronautas. Sé que seguramente ustedes se están preguntando, oye Serge, ¿y cómo es la comida? Mira, pues vean por ahí, eso es espagueti. Se lleva al vacío, obviamente, híjole, no se ve nada apetitoso. Bueno, aquí tenemos lunetas, estas sí se ven bastante buenas. Barras de proteína, bolitas de pollo deshidratadas, vegetales. Esto quiero pensar que es atún. Híjole, no se me apetece, la verdad es que nada. Ok, ya conocimos la comida, pero ¿qué pasa cuando terminas de comer? ¿Cuando haces digestión? ¿A dónde tienes que ir? Si es correcto, al baño y pues no te puedes regresar a tu casa. No puedes abrir la ventana y dejar que todo fluya al espacio. Así es que tu obligación, tu deber es hacer tus necesidades en este baño, que parece más como una aspiradora. Porque pues solamente imagínate, si te sientas ahí y pues haces para abajo, la gravedad haría que se saliera. Entonces tiene que estar succionando todo para que nada se salga de control. Este es el baño espacial. Vean nada más cómo son los cubículos. Bastante, bastante pequeños. Y como podemos observar, todo tiene que estar detenido. Si quieres leer un libro, tiene que estar adherido a la pared, la computadora. Inclusive todos los artefactos de uso personal tienen que estar bien adheridos. Si no por la gravedad, pues bueno, andarían volando. De verdad que es algo bien curioso estar por aquí viendo todo esto. Porque hay cosas tan simples que la verdad es que yo no me imaginaba. Como lo del baño, o sea, nunca me había pasado por mi mente cómo hacían del baño. O sea, bueno, así sé cómo hacían, pero nunca me pasó por mi mente, pues, cómo es el baño, cómo es el mecanismo, vaya, para que no se salga de control. Ahora sabemos, ahora cada que vayamos al baño a hacer popis, démosle gracias a Dios que la popis no flota, no se sale. Lo que todos hemos visto en películas, aquí lo tenemos enfrente de nosotros. Todas las piezas de un cohete espacial. O sea, literal, esto es como el papalote muso del niño, pero en inglés. O sea, aquí puedes jugar, aprender, tocar. Para los niños, ¡ay, carón! Para los niños está muy bien. Yo creo que un pequeñito aquí se divertiría mucho. Ahí les va un pequeño dato cultural que estoy seguro que ustedes no sabían. Yo no lo sabía hasta hace unos momentos, pero lo acabo de leer aquí. Este traje que vemos acá atrás es porque en el espacio la columna vertebral se te puede llegar a separar. Como no hay gravedad, también los huesos se separan. Si tú eres astronauta y no usas este traje que tenemos allá atrás, tu columna se puede separar. Llegas a tierra un poco más alto, eso sí, pero con dolores de espalda. Y ese traje te ayuda a que tu columna, tus huesos estén siempre juntos y que no puedas tener problemas después. Vaya dato, ¿eh? Un like por ese dato. Así que si quieres ir al espacio, primero tienes que armarte este modelito. Vean nada más esto. En este momento me urge tener un hijo y ponerle... Este traje de astronauta. Está súper chido. No, no manches, vean esto con sus parchecitos, su gorrita. Necesito un bebé, por favor. Neta, algo bien, bien cool es la tienda que está aquí adentro de la masa. Hay muchísimas, muchísimas cosas súper chidas. Ya sabemos que la típica playerita y demás. Tenemos por acá las plaquitas con los nombres, las tacitas y demás. Tenemos 120 parches. Como para que te compres una chamarrita y lo llenes de parchecitos. Tenemos calcomanías, hay imanes, hay sudaderas, hay chamarras, hay mochilas. No, 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 no. De verdad está súper, súper cool. Tengo miedo de ver algo que me guste demasiado y que esté muy caro. Amigos, en este momento estamos en el espacio. Podemos observar a una persona que está flotando de ese lado. O probablemente nos están engañando y sea un muñeco solamente dando vueltas. Puede ser. Pero vaya, en este momento estamos entrando a la recreación exacta de una nave espacial. Mi compadre se está echando un bañito. Obviamente pues el agua se regaría. Así es que lo hace en ese tipo como de bolsa. Por allá tenemos a otro brother que nos está viendo. Por acá tenemos las camas. Allá adentro es como una camita. Yo sé que las personas que van al espacio son personas muy preparadas mentalmente, físicamente, psicológicamente también. Porque imagínense estar encerrado todo el tiempo para una persona claustrofóbica. Pues simplemente no se podría. O sea, está cañón. Aparte que allá arriba pues no vienen tacos. O sea, como quiera uno. Yo estoy aquí en Estados Unidos, pero vienen tacos. Pero imagínate allá arriba. No hay taquerías. ¿Cómo le hacen? Está aburrido. Bien, miren, esto está súper, súper cool. No se alcanza a ver como lo puedo observar yo con mis propios ojos, pero se ve súper real esto muchachos. Ya les di bastantes tips. Ya aprendimos bastante sobre los extraterrestres. Ahora es momento de ver cosas más reales. Vamos a tomar este carrito donde al parecer va la familia de Dante. Ahí podemos observar a su abuelo y a su abuela del enano. En este momento estamos tomando un tour de carrito que les conozco a ustedes. Y por ejemplo, allá hacen todos los transbordadores de ese lado. Obviamente tienen que estar a campo abierto. Hay mucho, mucho terreno. Nosotros estábamos hasta allá. Estamos en una sala donde entrenan las personas que van a hacer misiones al espacio. Por allá tenemos simuladores de naves. Tenemos más simuladores. Vean nada más. Aquí entrenan antes de salir al espacio. Por ejemplo, cuando no hacen la tarea en casa, ahí llegan y pues ahí tienen que hacer su tarea y demás. Inclusive, algunos de los prototipos o máquinas que están aquí van a ir a Marte. Como este niño. Que le vamos a quitar su chancla porque él se metió en nuestra toma. Vamos a observar su chancla. Les decía, inclusive algunos de estos prototipos que podemos observar o de algunas máquinas se están probando para futuras misiones, ¿correcto? Algunas de estas cosas próximamente estarán en Marte. Y en miércoles. Y en jueves. ¡Híjole! Muchachos, souvenirs listos. Ahí está. Ya nos llevamos el recuerdo para el niño, para la niña, para el sobrino, para el nieto, para el abuelo. No, la verdad es que solo me llevé un par de playeras para su servidor. Una pequeña nave espacial, muy chiquita. O sea, que todo está bien caro. Pero, la neta, acá en Estados Unidos, digo, las personas que ya hayan tenido la oportunidad de venir, el tipo de cambio a nosotros, los mexicanos, los latinos, pues sí nos pega un poco más el cambio. Porque a lo mejor tú ves algo y dices, ah, bueno, una playera 25 dólares. Ah, 25. Haces la conversión, 500 pesos, una playera. Ese tipo de cosas como que a nosotros nos afectan. Si tú te estás preguntando, oye, Serge, cuánto te costó la admisión, fueron 39 dólares, casi 40 dólares, 800 pesos solamente por entrar. Imagínate. Entonces, hagas tu acceso, te compras una agüita, unas papas. Estoy hablando que te gastas mil, mil 200 pesos solamente en entrar. Ya si quieres el tour que es como más completo, si quieres probar otras cosas, la, 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 el costo sigue subiendo. Ahora bien, mi recomendación. Si traes a alguien chiquito, a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermanito, le va a gustar mucho. Porque la mayoría de las actividades son como para niños chiquitos. Si tú estás ya un poco más grandecito, sí te lo recomiendo, pero creo que no te la vas a pasar tan bien. Sin embargo, creo que las actividades están más dirigidas a los pequeñines. Hay como tipo obras de teatro, hay como actividades pues donde los niños pueden interactuar, jugar, etc. Y realmente sí está muy, muy chiquito. Hay varias activaciones, pero nada del otro mundo. Literal, es como un papalote muso del niño, pero pues relacionado a cosas del espacio. Bueno amigos, creo que este pequeño paseo por la NASA ha terminado. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido cosas, que les haya gustado lo que vimos. Nuevamente suscríbanse al canal para que estén al pendiente de todos los videos que estamos haciendo de fútbol. Si es que no los has visto, corre a ver los videos que ya subí, que ya están en el canal de los partidos de México acá por Estados Unidos. Y sí muchachos, una vez dicho todo esto, yo me voy a ir, no sin antes recordarles, en el planeta Tierra o en el espacio. Si tienes una sonrisa, es muchísimo más sabrosa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!